Estamos en nuestro querido hospital Néstor Carlos Kirchner, justamente a espaldas de un mural que se ha inaugurado, que representa a la trabajadora dentro del hospital. Bueno, estamos muy contentos, muy honrados, hoy estar inaugurando una obra de arte más en nuestro hospital. Sinceramente para nosotras es un orgullo ver este mural terminado y con los conceptos que aportó todo el personal del hospital. Estoy muy emocionada realmente porque no siempre se da la posibilidad de generar un proyecto así por poder representar el rol del papel de la mujer en el ámbito sanitario. Ponente, bellísima y venimos hoy a inaugurarla formalmente.